¿Dónde van los hombres con su destrucción? ¿Cuánto aguantará mi pequeño corazón? Somos los guardianes de lo natural, de los animales, del aire, de los ríos y del mar Matará los bosques, queman el pulmón, oye los latidos de mi corazón Mini corazón, mini corazón, tiene que aguantar mi pequeño corazón Mini corazón, mini corazón, tienes que ayudarme a salvar mi divino corazón El mar, el sol, con nuestro amor revivirá y el mundo cambiará, cambiará Mini corazón, mini corazón, tiene que aguantar mi pequeño corazón Mini corazón, mini corazón, tienes que ayudarme a salvar mi divino corazón